Casano, Macarone, Martina y Alvarracín, dirigen tácticamente José María Bianco. El árbitro del encuentro, Julio César Borraza, y aquí en Provencio Varela comenzó el encuentro. Arriba la pelea de Salazar, recupera Tiro Federal, un pelotazo, la resaca Borrego de cabeza. La pelota le queda a Domingo Salazar que vuelve a la titularidad en este encuentro. Vega de cabeza, cierra el defensor de Tiro Federal, Claudio Pérez. Arriba va Arrego con su rival, será lateral para el conjunto de tiro. El latino y Mariano Zabadi abre hacia la derecha para Emiliano Ciucci. Toca con Vega, Chedro, va al número 5 de defensa. Le vuelve con su compañero David Vega, la tiene el zurdo por la izquierda. Falta lo que marca Julio Borraza. La pelea del Bate Aranda, otro que vuelve a la titularidad. Va al centro del área, Salazar. Quiere girarse a la sala, rechaza justo Claudio Pérez. Le queda la pelota para la defensa, la tiene David Vega. La tiene el zurdo, mete el centro de derecha al área. Se queda corto, recupera Tiro Federal. Sale Ferreira, encargo Ferreira, pasó 1, pasó 2, ante Chedro. Tocó con su compañero, el número 9, Rossi. La recupera Zárate. Zabadía. Salazar que no llegaba. Pelota en el medio campo, en los pies de Ciucci. Buscando a Zabadía. Se fue larga la pelota. Llegó primero el defensor de Tiro Federal de Rosario. La tiene el número 6, Claudio Pérez. Ahí va, Zárate que la pierde. Recupera Ciucci para la defensa. Aranda. Zabadía por la derecha. Encara Mariano. Ahí va Mariano ante Ferreira. Va Mariano, se anima. Tocó con Aranda, giró Aranda, quiso tocar con Salazar. Interrumpió justo el jugador de Tiro Federal de Rosario. La tiene el número 7, Sparapani. A recuperar la defensa. Ahí va Salazar. Hoy con el número 10 en su espalda. Amaga Salazar. Lleva la pelota Salazar en cara. Hacia la derecha está Mariano. Prefiero buscar el arco. ¡Salazar! Derechazo por arriba del travesaño. La primera defensa a los 3 minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 a la derecha, para Daniel Chávez recupera defensa, Salazar Sabadilla que alcanza a pellicarla abriose a la derecha para Sciucci, ahí va Sciucci con el carril libre, tiene campo para recorrer toca con el bate Aranda, la deja pasar Aranda gana la posición, la cubre la pelota se frena Aranda, ahí va Aranda, se encara tocó para abajo para Mariana Sabadilla a las manos del arquero Silvonei Ferreira rechaza Duarte ahí va, Charles Pérez con Ferreira, Cerro Sciucci la tiene Pablo Besombe quiso tirar el taco cortó justo Duarte, ahora la tiene el bate Aranda le vuelve para Sabadilla está el pelotazo buscándolo a Domingo Salazar pelea con Juan Brown ahora va Mariano por la derecha a toda velocidad Mariano ahí va con su botín derecho corta justo el Tatita Brown recupera Ferreira pelota en poder de tiro federal al piso va Zárate sin falta dice Barrasa, siga Chedro Claudio Greco otro que es titular hoy esta tarde aquí en Varela Sciucci Sabadilla quiso enganchar Mariano se chocó con un jugador visitante ahí va el número 5 Vilche entregó mal el jugador alcanza a cortar de cabeza Chávez Solazar que la pelea es para defensa la pelota la gente que comienza a alentar aquí en el matadero llevamos 6 minutos de juego 0 a 0 Duarte frente a la pelota muchos jugadores en el área está Orrego, está Aranda Sabadilla muchas camisetas azules y amarillas vendrá el centro de Silvio Duarte en el área de Ferreira cayó la pelota la pellicó Greco rebotó en un jugador de tiro federal y será córner el primero del partido para defensa y justicia en estos primeros minutos se lo ve muy bien al equipo de Varela se lo ve con el control de la pelota y queriendo llevarse el partido para adelante saldrá la pelota despedida de los pies de Vega entra la pelota de la cabezada Aranda contuvo el brasilero Ferreira buen cabezazo Aranda estaba bien parado el arquero brasilero Siuchi corta de cabeza se le va por la banda pelota para los rosarinos con un buen ritmo un grado de la pelota vamos los hombres las conas su saludo de las conas con cổer todos los pies se le va cada de la azúcar ¡El corazón de mi corazón de mi vida! Pelota para Guillermo Hernando, sale jugando con Ciuchi, mete el pelotazo largo buscándolo, Adrián Aranda, anticipa el número 6 de los Rosarinos, complementa el 8, la baja Jedro, toca con Greco, Jedro, sin destino la pelota. Ahora es Duarte, que lleva el balón en sus pies, a la derecha está Sabadiga, tocó cobre el medio por Aranda, ahora sí con Sabadiga, ahora es Sabadiga, el pase largo para Mariano, Sabadiga que mete al centro del área, Salazar que no llega, rechaza con los puños de adentro de ahí a la chica Silvonei Ferreira, fue buena la intención de Mariano. Vuelve el centro del área de Vega, no llegaba Zárate, defensa que presiona, lo tiene a tiro contra un área, en el centro la quiso picar Mariano, fue buena la intención, rebota en el jugador de tiro, rechaza, tiro, sale como puede desde el fondo. Muy bien se lo vio en el partido a Mariano Sabadiga, Aranda muy bien acompañando en la pelota, bien defensa en estos momentos. La pelea va a ver Zombe, falta, tiro libre para Tiro Federal de Rosario. La pelea va a ver Zombe, es para Pani, será corner para el conjunto dirigido por José María Bianco. En el centro del número 7, el área, cabecea Ignacio Brown, saca defensa como puede, arriba Ciucci, controla Guillermo Hernando. Claudio Greco, Vega. Vamos a buscar Domingo Salazar, toca con Dario Zárate hacia atrás. Pérez, arriba Borrego, la pelea con Rossi. Falta Marca Barraza, a favor de los Rosariños. Llegamos 12 minutos aquí en el Norberto Tito Tomaguelo, la historia aún está 0 a 0. Abajo la pelea de Vilche, Greco, lateral para defensa. Ahí va Pablo de Zombe, no llega. La pelota la controla, arquero de Defensa y Justicia. A pierde Defensa, la recupera Pablo de Zombe, Vilche. Perdón, Lucas Esparapani, al piso. Falta de Mauricio Yedro. Siga, dice Julio Barraza. Ahí la tiene el bate aranda, toca con Dario Zárate. Ahí va el bate aranda, arrancó de Medio Campo. Vamos a ver qué hace el bate. Por la derecha está Mariano Zabadía hacia el Medio Salazar. Tocó con Mariano Zabadía, entró el área de Mariano. Animate Mariano, enganchó Mariano, pegale Mariano. Zurdazo de Mariano Zabadía. Pego en el costado de la red. Pasó muy cerca del posto izquierdo, defendido por el brasilero Silvano Ferreira. Fue buena la jugada entre Adrián Aranda y Mariano Zabadía. Cerca, 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 muy cerca defensa. Muy bien Aranda, combinación con Mariano Zabadía que lastimosamente se fue muy cerca del segundo palo. Bien defensa en estos momentos. Vega, Salazar. Ahí va, arranca Salazar. En el centro de Domingo, Salazar pasado apareció David Vega por atrás. Ahí la tiene David Vega, gira David Vega. Está buscando la manera de tirar el centro de Domingo. En el centro de Vega apareció el número 10 de defensa y justicia Salazar que no llega. Tapó justo el defensor Rosarino. Otra buena chance de defensa. Rechazo de Suchi por arriba del travesaño. Pasó el susto nuevamente para Lega Rosarina. Defensa es mucho más en estos primeros minutos del partido que tiro. Busca la pelota, tiene más juego. Es mucho más punzante en la delantera. Para tiro libre, estará a cargo de Pablo de Sombe. Ex-Unión de Santa Fe. Buscar al arco, buscar al centro. Ahí viene Besombe buscando el centro, buscando un compañero. Arriba, cabecea. El número 6. Rechaza defensas. Otra vez lateral en ataque para el conjunto de José María Bianco. Chávez, Besombe. Ante la marca de Jedro. Se acerca Salazar. Pelota para los Rosarinos. Es para Pani. Es para Defensa. Es para Defensa. Rechaza a Greco. Brown de cabeza. Salazar. Aranda. Zárate ahí abrió limpiamente hacia la derecha para que suba Emiliano Ciucci a toda velocidad. Se viene Emiliano. Se abre David. Prefiere jugar al centro. La rechaza Juan Brown. Estaba solo. Mariano a la derecha. No lo vio Ciucci. Vega. Buscándola a Salazar. Frena Salazar. Gira. Pelota que rebota. Pero cae en los pies de Emiliano Ciucci. La tiene Defensa. Vendrá al centro del área. Para Salazar. Abre qué hace Salazar. Abajo de cabeza. Ningún jugador de Defensa justo. A recuperativo federal de Rosario. Y ahí va. Se anima a tiro con Lucas Sparapani por la derecha. Hacia el centro está Besombe. También está Matías Rossi. Más adelante tira la pelota afuera. Hay un jugador golpeado en el área. Visitante. Es el número cuatro. Daniel Chávez. Que está golpeado. En el área de Silvonei Ferreira. No te escucho. Gracias. 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 Se va a reanudar el juego. Lucas Sparapani. Ahí la tiene Lex Almagro. Ex Quilmes. Mata el pelotazo a largo. Charles Pérez. Buscándolo a su compañero Ferreira. El pelotazo a su compañero Ferreira. La pelota se fue por un costado. Pelota en ataque para los Rosarinos. Toca con Charles Pérez. Lo sigue Mariano de cerca. Ahí tiene Vilche. Pérez. Lateral para tiro federal. Besón B Ahí se viene el jugador del tiro federal de Rosario Rechaza justo el hombre de defensa y justicia Sale Grecos del fondo con todo Gastón Menicochi Abre hacia la derecha Chávez, Daniel que la tiene Mira, pelota en sus pies Mete el pelotazo largo, buscándolo a Ferreira El número 11 La baja con el muslo Besón B Ahí va el número 10 Meteo el pase finito para Ferreira Abajo va Sciucci Pelota para los Rosarinos Cumplimos los 20 minutos de la primera etapa 0 a 0 aquí en Florencio Varela Se eternó parejo el encuentro ahora Vino el córner de Besón Bernando con los puños Rechaza Complementa Aranda Pelotazo Para arriba de Vilche Se volvió muy parejo ahora el partido Tiro federal está encontrando el juego de a poco Bien besombe en el equipo visitante Salió corto con Duarte Mete el pelotazo al gallo Buscándolo a Aranda Arriba Pérez Duarte, Sabadía Sciucci De cabeza a la baja Aranda para Mariano Ahí va Mariano Hace el izquierdo hasta Vega Por fin hacia la derecha para Aranda A ver qué hace Aranda Metió el pelotazo buscándolo a Salazar Le queda Mariano Sabadía Rechaza Pérez Rebotón Mariano Se la saque de arco para Defensa y Justicia Arriba Mauricio Yedro Estatita Brown La rechaza Yedro La tiene Pablo de Zombe La tiene Pablo de Zombe Lo sirve de cerca Claudio Greco No hay falta dice Barraza Será lateral para el halcón Ahí la tiene David Vega Buscándolo a Domingo Salazar Muchos jugadores rosarinos Ahí la tiene el capitán Darío Sárate Abre hacia la derecha para Milano Sciucci Ahí va el número 4 de Defensa y Justicia Toca con Mariano Ahí va Sabadía Con el número 7 en la espalda del centro de área No llega Ariadna Aranda Rechaza la pelota Tiro Federal como puede Duarte de cabeza Sin falta dice Ahí se anima Vega Se anima Vega Zurdazo de David Por arriba del travesaño El pelotazo de David Vega Defensa de a poco No se desespera Está llegando de a poco Bien con Aranda Sabadía Salazar Vega en estos momentos Rechaza a Sciucci de cabeza La baja Salazar con el pecho Eso falta Plancha clara Del número 6 de Tiro Federal Claudio Pérez No hay amarilla para Julio Barraza Duarte frente a la pelota Pide que se acerque Le hace señas con la mano a sus compañeros Hace la derecha Sara De ahí toca con Sciucci corto Vamos a ver que hace Milano Sciucci Buscar el arco Rebotan Ferreira La recupera Tiro Federal Con Besombe Anticipa Orrego Sciucci Otra vez pelota de defensa La tiene el capitán del halcón La picó para Mariano No llega la pelota La recupera Tiro Federal Vilche Es para Pani Otra vez Vilche El número 5 Ahora hacia la derecha La tiene Chávez Levanta la cabeza Ante el pelotazo Se queda corto Conecta a Sciucci Ha encontrado a David Vega A ver que hace David David hacia la derecha Que está Mariano Ahí tocó con Aranda Está Mariano por la derecha Y Salazar por la izquierda Se anima con Mariano Sabadía en el vértice derecho del área Vamos a ver que hace Mariano Encaro Mariano Animate Mariano El zurda Desviado el zurdazo De Mariano Sabadía Muy desviado El disparo de Mariano Sabadía Pero bien por defensa Siguen animándose a más Vega Aranda Sabadía Bien el juego Que está demostrando En los primeros minutos Del primer tiempo de defensa Está regaló Ferreira Prácticamente le quedó a Mariano Sabadía Tres contra cuatro Ahí va Tocó para Salazar Al piso Salazar Sin falta Dice Barraza Buscó el penal Domingo Salazar No compró Julio Barraza Pelota En poder de Ferreira De Arco De Arco De Arco Prácticamente la pelota Ciucci Va por la derecha Emiliano El Escolón de Santa Fe Tocó con Mariano Sobre la línea Lateral para el Halcón Ahí lo encontró su compañero Adrián Aranda Ciucci Zárate Presionan tres jugadores De tiro federal No hay falta Ahora sí Pero es mano De Darío Zárate Que se tiene que curar Si quiere jugar el próximo partido Porque tiene cuatro amarillas Eduardo Vilche Tocó mal La recupera David Vega Darío Zárate Cantó la cabeza Tocó con Mariano Sabadía Perdió Mariano Esparapani Corta para Besombe Arranca el chiquitito Esparapani Va con el número siete en la espalda Lo ve a Pablo Besombe Intercepta justo David Vega Pasó a uno No pudo con el segundo Pero será lateral para defensa Rechazaba Brown Reclamaba falta José María Bianco Desde el banco de suplentes Ahora hay falta Pero a favor de defensa El árbitro que llama Un juego rosarino Lo llama al número dos A Juan Brown Lo advierte Pero por el momento No hay amarilla parece Solo una advertencia Pelota para buscar al primero de defensa Llevamos casi veintiocho minutos De la primera etapa Cero por cero la historia Miren aquí en Varela Miren al centro Del Silvio El gallo de Huarte Al área En el área Está Greco Está Salazar También está Orrego Albate Aranda Carta de gol En el centro Al área Ahí va la pelota Sobre el área Buscándola Salazar Rechaza Charles Pérez De cabeza Ahora recupera Darío Zarate Hacia atrás Para Siuchi Miren el pelotazo Buscándola Mariano Zabadía Contra la línea derecha Con el pecho Mariano La domina Se fue Levanta la línea Levanta la bandera En línea Pelota para los Rosariños Ferreira Le pijó la pelota Queda en el aire Zarate Rossi Pelota para tiro Le sombra de taco No pudo Zabadía La pinchó Rebota En Charles Pérez Siuchi Lateral Ahí busca Salazar Ahí va Salazar Hasta el fondo Tiro al centro No llegó Levantó justo En línea La bandera Se le había ido La pelota a Omar En estos momentos Defensa es el único Que mantiene la pelota En juego Tiro federal En estos momentos Dormió Del partido Bien defensa Con Domingo Salazar Adelante Perdió ritmo El partido Ya no presionan los dos Defensa tiene la pelota Pero le falta profundidad En los últimos metros Falta Despara Pani Pelota para defensa Zabadía Siuchi Pelota para defensa Lo va a hacer rápido Emiliano Salazar Quiso jugar con el pecho No pudo Hubo falta Desde atrás De Claudio Pérez Pelota interesante Para defensa y justicia Tendrá La responsabilidad El pie zurdo De David Vega De mandar la pelota Al área A buscar el arco Se queda Orrego Esta vez fue Silvio Dovarte Al área Para acompañar A Sabadía A Salazar Al bate Aranda También está Greco Dos hombres en la barrera Buscar al arco Vega O buscar al centro A ver que hace David Viene el centro Al área Si centro Al área Dejó pasar la pelota Silvonei Ferreira Saque de arco Para tiro Bien Vega Quiso probar al arco Un poco desviado Nada más Pero bien el intento Va Greco Va Greco cubriendo la pelota Curo Hernando Curo Hernando Saque de arco Para defensa y justicia Llegamos 32 minutos De la primera etapa Cero por cero La historia Entre defensa y tiro Defensa tuvo Las más claras Pero no pudo abrir El marcador Eva Vega Con la pelota Gira Vega Entre dos Zarate El capitán del equipo De Ricardo Kusenka La pincho hacia la derecha Para Emiliano Ciucci A ver que hace Ciucci Esta Mariano Sabadía Al área Viene para Aranda Cabeceó Aranda No, cabeceó el defensor Penal 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 sobre el Bati Aranda Penal sobre el Bati Aranda Cobró empujón Escuchá Empujón sobre el Bati Aranda Lo que marca Claudio Barraza Y le da Penal para defensa y justicia Será el tercer penal Será el tercer penal De la temporada Para el Halcón de Varela Y por segunda vez Tendrá la responsabilidad De patear Desde los doce pasos El número dos De defensa y justicia Silvio Duarte Que recorremos Ya convirtió Aquí En este mismo estadio En la fecha número siete Ante Forro Carril Oeste Ante Forro Carril Oeste Silvio Duarte Frente a la pelota Treinta y tres minutos Aquí en Fevencio Varela Cuando Barraza Lo disponga Silvio Duarte Le pegará la pelota Ahí viene Silvio Duarte Animate Silvio Atajo Abajo a la derecha Silvonei Ferreira Le contuvo el penal A Silvio Duarte Viene abajo a la derecha Adivinó El arquero Brasilero La historia sigue Cero a cero Treinta y cuatro minutos Abajo y débil El disparo De Silvio Duarte Muy fácil Para el arquero Ferreira Vamos a ver Si en este tiro De esquina Defensa puede animarse Más Y convertir el gol Tumulto en el área Con Mariano Sabadía El árbitro que se acerca Los jugadores también Los rodean Mucho manoseo Dentro del área chica Barraza Que discute con Mariano Sabadía Que recordemos Ya tiene una expulsión En este campeonato Es el único expulsado Que tuvo El conjunto Ricardo Cusenca En lo que va a la temporada A Mariano No le conviene No le favorece Entrar en discusiones En el centro de Vega Hay Duarte Busca la revancha Cabezo Duarte A un costado Del palo derecho Silvón y Ferreira Al verdugo Duarte Esta tarde Defensa en este tipo De situaciones No se tiene que poner nervioso Tiene que seguir así Con el juego Que el gol Prontamente va a llegar Jugando de esta manera Y la pelota Le rechaza Siuchi Sabadía Mariano Sabadía Aranda Napi Salvati Desperdición A gran oportunidad De defensa y justicia De abrir el marcador Silvio Duarte Marró el penal El primer penal Que Marrea Silvio De los dos anteriormente Lo había convertido En la fecha 7 Frente a Ferro Y en la número 13 Frente al Magro La gente calienta Al halcón Salazar Salazar Sigue siendo la pelota Para el conjunto La pelota de Kusenka La pelota que llegó al área La rechaza tiro Besombe 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 Charles Pérez Besombe Duarte que lo marca Sigue siendo la pelota Sigue siendo la pelota Para el conjunto Rosarino Ahí la tiene Menicochi Gastón Menicochi Ferreira Va sobre la línea Lo pasó Sarate abajo Va a dobarte Pasó Menicochi Está por Hernando En el primer palo Antes había cobrado Que la pelota Había salido Por la línea de fondo Levantó La bandera Línea Que marcaba El ataque Rosarino Zara Teclas El sombrero Menicochi Sabadía Trabo Con Pérez Salazar Mata el centro Se le fue la pelota Por el fondo Saque de arco Para tiro Muy parejo En este momento Es el partido Se durmió Por los ratos Defensa Y Tero Federal Tampoco avanza Con mucho peligro Ya todo el partido En estos momentos Arriba Pelota de vida Que le queda Pablo de Zombe Tocó Para el número 9 Javier Rossi Cerró justo Claudio Greco La pelota Cae en las manos De Guillermo Hernando Recupera tiro Ahora es de defensa Se vuelve loco El tiro Del banco De tiro federal Peña en falta Siga Dice Barrasa Zárate Cuidado Darío La llegaron La anticiparon justo Darío Nadie le avisó Ninguno de sus compañeros Chedro El ex gimnasia Rossi A ver si la recupera Mauricio Le quedó corta Mauricio Yedro La perdió Yedro Nuevamente Ahí va El número 3 Pérez Metido al centro Rebota En Ciucci Es córner Para el conjunto De tiro federal Desde el sector izquierdo Se anima a tiro Muchos jugadores En el área Medicochi Que molesta a Hernando Está Pérez Está Brown En el centro pasado Rechaza a Ciucci De cabeza Le queda Eduardo Vilche Por la derecha El número 5 Rebota el Mariano Sabadilla La pelota Centro al área Buscándola a Rossi Controla a Hernando Cuando llevamos 42 minutos de juego Faltan 3 Para que se termine El tiempo reglamentario Esto continúa 0 a 0 Recordemos que Duarte A los 34 minutos Marro penal Se lo contuvo El arquero brasileño Silvonei Ferreira Ferreira Es para Pani Ciucci con el cuerpo Fue limpio Lo de Ciucci Pero Barraza Dice que fue con falta Charles Pérez Quiso cambiar de frente Le salió mal la jugada Pelota para defensa Apura Apura Vega Salazar Para Rossi Va el número 9 Toca con Besombe Chedro pasa Besombe Entre 2 Ahí le queda la pelota El número 7 Es para Pani La bajó en el pecho Rebotó justo En Ciucci la pelota Si no podría haber Tenido destino de arco Ciucci demuestra Ser el mejor del partido En este momento Para defensa Por lo menos Recuperando pelotas Y Tiro Federal Se está animando Un poquito más En estos últimos momentos De primer tiempo Defensa no se tiene Que desesperar Y seguir como Estaba en el primer tiempo Salazar Sabadía La pisa Mariano Cambió de pierna Viene el zurdazo Buscando la Vega Por atrás No la pudo parar David Vega La dejó pasar Aranda A ver si viene el centro David Vega Viene el zurdazo Al área Buscándolo ¿A quién? A nadie La pelota en las manos De Silbo No hay Ferreira De buena actuación Hasta el momento Muy seguro El arquero De Tiro Federal Tuarte de cabeza Ferrego complementa A ver si será Ciucci Zárate Ahora hay falta De Ferreira Reclaman la amarilla Que parece que sí Esta vez El general cartón Julio Barraza Con Ferreira El número 11 De Tiro Federal Es el primer amonestado Del partido El partido Llegamos 44 minutos El partido Anicochi Charles Pérez mete el pelotazo buscándolo a Rossi, llega Duarte lateral para los rosarinos Besombe cambio de lado buscándolo a Chávez Vilche es para Pani Vilche sin falta, recupera Darío Zárate vamos a ver que hace Defensa y Justicia cuando aquí Julio Barraza dice que no hay más tiempo marca el final de la primera etapa Defensa cero, tiro federal cero se viene el tiro por la derecha ahí va Javier Rossi ante la marca de Greco y Yedro pasa entre dos, es jugador de tiro no, corta justo Greco zurdazo por la línea la para el número 10 hoy en la espalda la tiene Domingo Salazar Vega toca con Greco pelota para el conjunto dirigido por José María Bianco Arriba Rossi Greco mete el pelotazo buscándolo a Domingo Salazar también va el bate aranda cae la pelota en los pies de Vilche Eduardo Vilche quiso tocar con Ferreira anticipa justo Yedro abre con Mariano Zabadía corta Pérez le sombe con el pecho arriba Pérez otra vez Chávez dispara paña abajo fue fuerte Greco se salvó de la amarilla esta vez Claudio Greco parece advierte el árbitro Barrasa más despacio le dice serenate Besombe con la pelota parada Lexo Racing Lexo Unión con pasado en primera Sparapani Sparapani la pica Besombe llegado Arte pelotazo y continúa Aranda la pierde el bate con Sparapani ahí va el chiquitito rápido la pierde cobra falta de Aranda sobre Sparapani Julio Barrasa tiro libre para el conjunto de tiro federal otra bocha que se meterá en el área de Hernando Llegamos 7 minutos de juego de la segunda etapa 0 a 0 continúa la historia entre tiro federal y defensa Cendrá la bocha al área por parte de Besombe ahí va el pelotazo de Besombe rechaza Greco Vega rebota la pelota ahora la tiene Sabadía a ver si llega Vega llegó Vega metió el pelotazo buscando al bate Aranda por la derecha salió mucho la pelota pero llega al bate Aranda mete el central área para Sabadía gol gol de defensa Mariano Sabadía gran contra del equipo de Florencio Varela Vega que metió un pelotazo hacia la derecha para el bate Aranda el bate Aranda la pelota fue hasta el fondo metió en el centro del área y cabeció Mariano Sabadía de pica el piso para vencerlo a Silvona y Ferreira y así poner el primer gol del partido el primer gol de la tarde defensa 1 tiro federal 0 7 minutos aquí en Florencio Varela y apareció el goleador del equipo Mariano Sabadía gran combinación entre Vega el bate Aranda y Mariano Sabadía que pudo marcar el primer gol del partido y así poner ventaja al equipo de Varela ahí se vino otra vez Mariano Sabadía el goleador del equipo con 6 tantos al área va la pelota lo empujaron a Salazar pero no cobró nada por raza se despertó defensa tumulto en el medio del campo Salate en el piso el árbitro separando a los jugadores hablando con Greco con Duarte de Varela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Horrego de cabeza recuperando su nivel esta tarde. Norberto Greco rebota en el jugador visitante. Pelota para el equipo de Ricardo Kusenka. Defensa con esta victoria parcial. Suma 26 puntos y se mete nuevamente en la conversación de los primeros puestos. De este torneo que es muy luchado. Tiene muchos equipos ahí expectantes. Aranda. La pelea Aranda rechaza desde el fondo. Claudio Pérez. Ahí va Vilche. Eduardo Vilche abre hacia la derecha para Lucas Esparapani. Abajo va Jedro. No llega. Manicochi Esparapani. Buscando a la Besombe. De primera para el nuevo número 9 Rossi. Metió justo la pierna a Duarte. Y luego Borrego con el cuerpo. Desplazó. La próxima final. Al jugador Javier Rossi. Una jugada dudosa que el árbol te lo dejó seguir. La pelota la contuvo Guillermo Hernando. Tranquilidad para la defensa. Sale jugando. El arquero de Buzo Anaranjado. Che, bro. Se dirige el partido que lo tiramos. Muy dialogado. La relación José María Ganco y Julio Barraza esta tarde. Lo advierte a Bianco. De que podrá ser expulsado desde el banco de suplentes. Pierde la pelota del lateral. Defensa y Justicia. Se viene el tiro federal de Rosario. Toca con Besombe. El número 10. De primera. Para su compañero Ferreira. Por el sector izquierdo. En el área está Javier Rossi. Lo marca Ciucci. Lo gana. Limpiamente recupera la pelota. Saque de arco para Guillermo Hernando. Bianco que se lo quería comer al árbitro. En estos momentos ahora se tuvo que callar un poco la boca. Al parecer no está muy conforme con la actuación del árbitro. Veremos qué pasa. Y veremos si defensa puede ampliar esta victoria por momentos de 1 a 0. Ahí va David Vega. Frena el juego. Mete el pelotazo buscando el bate a Aranda. La peinó casi casi para Omar Salazar. Cortó justo Ignacio Brown. Pizio Omega. Le queda la pelota Besombe. Menicochi. Bien profundo. Buscándolo. A Ferreira. Abajo con Duarte. Pelota para defensa. Marca Barrasa. Falta Sobre Pablo Belzombe Y la pelota En los pies del número 10 Que se meterán en el área El tiro tendrá una nueva posibilidad Dos hombres en la barrera Zárate y David Vega Muchas camisetas azules en el área Buscando el empate Viene el centro de Belzombe al área Dejaba el número 9, Javier Rossi Solo, solo el gol De tiro federal Solo estaba el número 9 Javier Rossi, perfecto El centro de Pablo Belzombe Descubro en la defensa Y ahora la del partido Está 1 a 1 Aquí en Florencio Barila Llevamos jugados 15 minutos De la segunda etapa Mal la defensa Entre Greco y Duarte Se miraron como diciéndose ¿Quién lo tenía que cubrir? ¿Vos o yo? No se entendieron Lo dejaron solo Tiro, empate al partido Veremos que defensa pueda remontarlo Esta vez y no se desespere Tiro, veamos la seguridad Ahora es enlace Mira chicas Acá de ese lado A empezar de nuevo, defensa. El error le costó grave al equipo de Kusenka, se lo empató, tiró federal. Debe remontar el resultado de Defensa y Justicia para conseguir la victoria. ¡A lo de sombre que entra en el juego de la gente! ¡Se pone a discutir con la platea! ¡Viva! Duarte. ¡Viva! 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 Zárate. No llega Sabadía. Pelotazo para Besombe. El número 10 que va por el sector izquierdo. Llega Ciucci a toda velocidad. Lo pasó a Ciucci. Entró Besombe al área. Cuidado que por atrás está Javier Rossi. Nuevamente. Ahora la pelota le cae al número 7, Lucas Sparapani. A ver qué hace Lucas Sparapani ante la marca de Greco. Greco que lo presiona. Lucas Sparapani que lo pasa. Llega Vega para ayudar, pero la pelota sigue siendo un ataque para el conjunto visitante. ¡Viva! 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 Eduardo Vilche que la pierde. A Salazar a ver si se viene la contra de Defensa. ¡Tóquela Salazar! ¡Tóquela! ¡Con Mariano! Ahí está la pelota para Mariano Sabadía. Nuevamente para Salazar. Más adelante está el bate Aranda. Quiso enganchar Salazar. No pudo. La pierde. Llegamos casi 20 minutos de juego. 1 a 1 está este partido. Orrego rechaza fuerte y alto. La pelota que contiene ahora el arquero Silvonei Ferreira. Domina con los pies. La toma con las manos. Gresünden correctimos. Las manos. ¡Brobio,erencansana! ¡Brobio,erencansana! ¡Nosotra Emanuel! ¡Sospira! Que incluso la gente que contiene. ¡Losotra Emanuel! No es que mycket maestro ext correction incompetente. Partnerskas. Treco arriba. No llega Salazar. Bellotazo. Que cae en los pies de Besombe. La domina Besombe. Sparapány Besombe. Los dos jugadores que están complicando la defensa del Halcón. Se viene Bergesse, veremos quién sale Al parecer el cambio está entre Salazar y Aranda Pelota Salaria, Orrego que rechaza, fuerte, buscándolo a Salazar La pierde Domingo, con Vilche, la pelea Vega Pelota para los visitantes Julio Barraza queda a la orden para que se realice el cambio Va a ingresar el número 18 de Defensa y Justicia, Marcelo Bergesse Se retira con el número 10, Omar Domingo Salazar En cambio también el tiro federal de Rosario ingresa el número 16, Macarone Se sigue con el número 11, Ferreira En cambio, un tiro federal de Rosario ingresa el número 16, Macarone por el número 11, Ferreira Orrego que anticipa Duarte Perdón, era Greco, era Pierre de Greco, frente a Besombe Ahí va Besombe a toda velocidad, mete el centro La peina justo, jugador de Defensa y Justicia Le quedó en los pies al número Nos distinguimos bien, quienes por el jugador del tiro federal de Rosario se pierden la nueva oportunidad Otra vez por el mismo lado Era el recién ingresado Macarone que tuvo la posibilidad Besombe Está complicando de a poco Pablo Besombe, el experimentado hombre Hoy vistiendo la camiseta de tiro federal Está tomando los hilos del juego Pelota Solaria Está pasando música Finito, es una sintonía grita Tiro libre para los Rosarinos Sin falta Va Defensa de Contra con Mariano Sabadilla Ahora por el sector izquierdo Mariano se frena Mete el centro del área buscándolo Adrián Aranda Queda corto el centro Ahora la tiene Darío Sárate Abrece a la derecha para Vergesse Ahí está Vergesse Se anima a Vergesse con Aranda No se entendieron, no pudo haber pared Entre Aranda y Vergesse Recupera Menicoche Ahí va Gastón Menicoche Y toca con el número 9 Autor del gol Del empate de tiro federal Rossi Pero hay falta de Silvio Duarte Lo llama Y hay amarilla Para Silvio Duarte El primer amonestado en defensa esta tarde El va a Besombe manejando los hilos del ataque Rosarino Rechaza el riesgo de cabeza Complementa Sárate Reclama la jugada peligrosa José María Bianco No hay falta, dice Barraza Siuchi Muy divididas las pelotas Duarte Pelotazo Hacia el sector izquierdo Abriendo la pelota Para que caigan los pies de David Vega Toca abajo y largo Buscando la Mariano Sabadilla Sierra Ignacio Brown De cabeza Vega recupera Ahí está Marcelo Vergesse Número 18 Toca con Aranda A ver que hace Aranda Giró Aranda Metió el pelotazo Cerca del poste derecho El pelotazo Buena actuación De Guillermo Perdón De Adrián Aranda Ese giro rápido y veloz Cerca defensa Espero que en este segundo tiempo Pueda llegar a la victoria Bien Aranda Bien Mariano Sabadilla Esperemos que En momentos defensa se pueda despertar Y pueda pasar a ganar el partido Cedro Greco Rechaza Ignacio Brown Aquí da la pelota Zárate Ahora Albati Aranda Abre hacia la izquierda Para Vega Vendrá el centro al área Sí Ahí mete la pelota al área Buscando la Vergesse Justo Rechaza De cabeza El número 6 Claudio Pérez Abajo fue Ciucci Se le escapa la pelota Y será saque de arco Para el conjunto De tiro federal Duarte A recuperar a recuperar A recuperar a Menicochi A la izquierda para Macarone Buscando el Avesombe Orrego Tendrá que rechazar A la Hernando Debo con los pies Orrejece No llega de cabeza Lateral para tiro Tendrá que ir más Treien cibo Uy Gracias. ¡Ahí va Orrego! ¡Frena el juego! ¡Que se fue la pelota! ¡Que se fue la pelota! ¡Que se fue la pelota! ¡Que ingresa el número 15, Juan Casado! Ciucci, ahora el lateral para defensa, hoy va Mariano Zabadía, el ataque de defensa y justicia, no puede solo Mariano, Vilche, Eduardo Vilche, ahora Gastón Menicochi, habla hacia la izquierda, para el ingresado, Macaroni, lo busca Besombe, no llegó Reo, llega primero, Pablo Besombe, el número 10, tiene una buena actuación en la segunda parte, Greco rechaza, cierra el defensor Rosarino, para Besombe corta la pelota, gira, pega en Ciucci bilateral, para Tiro. Pelota salario de Charles Pérez, aquí al número 15, Juan Casado, ahora la pelota la tiene, número 5, Vilche, rebota la pelota, cubre Greco, quiere meter el zurdazo, rebota en Rossi, será lateral en ataque para defensa, lo quiere hacer rápido Vega, hacen tiempo los rosarinos, llegamos 30 minutos, faltan 15 para que termine el encuentro, que por ahora está uno por uno, recordemos, con gol de Mariano Zavadi a los 7 minutos, y el empate a los 15, Javier Rossi, ambos goles de cabeza, Vega, a Vega, por la izquierda, lo sigue de cerca, su marcador, Casado, Chedro, la pincha hacia la derecha para Milano Ciucci, quiere dominar el número 4, se le fue, se le escapa la pelota a Ciucci, Vilche, Casado, sube por la derecha el número 4, para él va la pelota, para Daniel Chávez, no llega Greco, durmió Greco, casi, casi le queda la pelota, a Javier Rossi, cortó justo Rego de cabeza, Vega que traba al piso, ha recuperado, eh, Vilche, Eduardo Vilche para tiro federal, el número 5, lo vio a Rossi, por atrás de Rego, gana la pelota, gana la posición Rossi, se acomoda, gira, para Besombe, derechazo, Besombe, rebota en el cuerpo de Silvio Duarte, no, puede hacer dos pases seguidos, defensa y justicia, Casado, mejor parado, mejor ordenado, más tranquilo está el conjunto visitante, está haciendo su juego, Casado, Menicochi, otra vez para el 8, Besombe, con su experiencia, está manejando, él solo, el ataque de tiro federal, Kusenka, que sigue moviendo el banco, llama a uno de sus jugadores, vamos a ver que variante realiza Ricardo Kusenka, si es que lo quiere ganar, rechaza a Chávez, Menicochi, Casado, abre para Macarone, Succi que lo sigue de cerca, Berges ayuda, en posición defensiva, frena a Macarone, Besombe, toca con Casado, ahí va Besombe, a veces se anima a Besombe, metió el derechazo, bien parado, Guillermo Hernando, mete el pelotazo ahora rápido, sale jugando, rechaza al número 6, Claudio Pérez, defensa que no puede dominar la pelota, le cuesta, ahora la tiene Mariano Sabadilla, vamos a ver si va a aparecer el goleador nuevamente, ahí va Mariano Sabadilla por la derecha, metiéndose al área, metió el pelotazo, rebota la pelota, quizás es la personal, no le sale, el juego de defensa y justicia en este momento, Casado, Besombe, lo dejan muy solo a Besombe, no tiene un marcador que lo siga de cerca, está muy solitario Besombe nuevamente, le va la pelota para Besombe que está solo, Rossi, están entrando como quieren los rosarinos, tocando suave y despacio, están llegando y complicando, la pelota para Rossi, no la pudo pinchar, no la pudo desviar, Javier Rossi, muy dormida, la defensa varelense, no hay presión, tampoco en el mediocampo, se está cayendo el equipo de Ricardo Kusenka. Rossi en esa jugada entró solo, solo, no alcanzó a tocarla, pero por poco se salvó defensa, esperemos que la defensa en estos momentos pueda mejorar y así el equipo se pueda despertar. A ver si se contagia el equipo del entusiasmo de la gente, el aliento de la hinchada varelense, Vega, flota el área para Zabadía, vamos a ver que hace Mariano, la pierde con Brown, sale Brown con Casado, Greco, rebota en él. Se vendrá el cambio en defensa y justicia. El número 17, ingresa Cristian Canoé, en lugar de Mauricio Llebro. Cuando llegamos 34 minutos de la segunda etapa. Darío Zárate para Zará, más al centro, a jugar su posición más de 5. Canoé ingresó a toda velocidad con el entusiasmo que siempre se le ve. Deshombre de cabeza, Rossi, dos hombres solo, complicando a 5 de defensa. Al piso Rego, Zárate, pasó de largo. Vení Cochi, hoy va la pelota para Mariano Zabadía, larga la pelota, no llegó Mariano, contuvo el arquero. Sale por la derecha, con Claudio Pérez. Pelotazo largo, buscándolo al solitario Rossi, Orrego. Está el ingresado, Cristian Canoé, el ex Lanús, mete el pelotazo. Buscándolo a Aranda, ahí le quedó la pelota, al número Marcelo Bergesse, que no llega, Marcelo Bergesse, el número 18. Se le escapó la posibilidad a Marcelo Bergesse. Se le fue muy larga, quiso hacer la corta al pie, pero no pudo. La encontró primero el arquero Ferreira de tiro. Rechaza a Duarte. No, consigue armar una jugada de defensa. Pelotazo para Pablo Besombe, de un buen segundo tiempo que complicó defensa y justicia. Rosi, a ver qué hace Greco. La recupera. Ahí va, Cristian Canoé sale del fondo, el zurdo mete el pelotazo. A ver si cae, Marcelo Bergesse, sí. A ver qué hace la contra de defensa y justicia. A ver si se anima el número 18, al piso, la pierde. Y la recupera muy bien Macarone, para tiro federal. Tardó mucho en esa Bergesse, se tuvo que haber apurado más. Pero bueno, bien por defensa, que espero que se recupere. Ahí le queda la pelota a Javier Rossi ante Ideco. Se le escapó, se le fue larga, pero fue una buena posibilidad que tuvo federal. Y Hernando, que le da unos retos a Claudio Greco. Vergesse, era para Aranda, se le escapa la pelota. Llega Ferreira. Hace tiempo el arquero, visitante. El sombre que quiso pasar entre dos, sin falta, dice Barra Raza. Pelota para... Cristán Canoé, mete el pelotazo al área. Pelotazo desviado. Muy de alto. Vale la intención, Canoé. Pero se fue desviado. Estamos entrando en el minuto 38. La historia sigue 1 a 1. Las defensas se le están escapando. Los tres puntos de local, aquí en Florencio Varela. Recordemos que viene de una derrota. En Rafaela. Al piso Rego, cierra. Cierra. Sigue teniendo la pelota, tiro federal. Macarone. Y va a Charles Pérez. Lo pasó a Ciucci, con falta. Será tiro libre. Y peligroso. Para el conjunto visitante. Recordemos que de ese sector vino el empate. De Javier Rossi. Nuevamente el encargado. Hacerse cargo de la pelota para hacer a Pablo Benzombe. De una buena pegada. Dos hombres en la barrera. Estaba pidiendo Guillermo Hernando. Ahora queda uno solamente. Es David Vega. Mucha gente en el área. Ven en el centro de Benzombe. A ver quién rechaza. La pelota que se desvía. Y le queda a Cristian Canoé. A ver si puede aprovechar la contra. Pero ya llega todo Rosario. Todo tiro federal. A defenderse. Pelota que le caiga a Casado. Benicochi. Benzombe. Macarone. Pelotazo para Javier Rossi. Orrego. Lo deja entrar a ver qué hace Javier Rossi. Mete el pelotazo alto y desviado. Suerte para Defensa. Pasó. La pelota de Caño. Pero la recupera Defensa. Canoé. Zárate. El U de A1. Toca con Canoé a la izquierda. Sabadía. A ver qué hace Mariano. Hace la derecha. Está Ciucci. A él lo vio. Para la pelota. Por la Ciucci. Por el fondo derecho. Mete el centro al área. No hay nadie. En el fondo. Se va la pelota. Saque de arco para tiro. A tiro. Defensa parece no encontrar a la vuelta en este segundo tiempo. Quiere ganarlo pero no encuentra cómo. Llevan 40 minutos del segundo tiempo. Se viene el último cambio en Defensa y Justicia. Se retira el número 6 Orrego. Ingresa Pablo Belón. Pablo Belón. Retira el número 6. Sorberto Orrego. Y como su chéter. ¡Aquí! 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 A ver si la gana Ciucci. Llega Ciucci. Le falta. Sobre él. Tiro libre para Defensa. Que todavía lo puede ganar. Le restan 4 minutos. Más lo que adicione. Julio Barraza. Centro al área de Duarte. Rechaza. Juan Brown. Alto. Canoé. La quiere frenar Canoé. La pierde. Greco. Greco. Que cubre. La pelea y la gana. Algo Mariano Zabadía. Tocó al medio. Para Vega. ¡Ay no! Se le escapó a David. Se la tocaron justo. A ver si vendrá el centro de Canoé. Al área. Rechaza justo. Charles Pérez. Al piso va Greco. Zárate. Aranda que la pide en el área. Ahí va la plata para el bate. Y no llega. Al bate a Aranda. Se le fue. Un poquito larga la pelota. Al bate a Aranda. ¡Aranda! Se ha molestado Silvano y Ferreira. Por hacer tiempo. ¡Aranda! Freco de cabeza. Verón. Recién ingresado Pablo Verón. La pierde a la pelota. Besombe. Se van consumiendo los minutos. Se le escapa la victoria de defensa. La gente que le mete entusiasmo. Pero el equipo no se contagia. La picaron. ¡Paracasado! Salió Mara Hernando. La cubre justo Claudio Greco. Mala salida de Guillermo Hernando. ¡Oh! ¡Sale la gente! 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 Sune la defensa. Sierra justo. Pérez. Lateral para Galcón en ataque. Todavía hay una esperanza. En ese arco queda el matadero. Que muchos goles sobre el ahora trajo. Va para Aranda. En el área. Va a girar el Aranda. Tratando de girar. Buscar el centro. Cae al piso. Vergesse. Greco. Duarte. Vega que la baja. A la izquierda está Canué. A ver si lo ve a Canué. No. Prefiere jugar con Zárate. Mota el pelotazo al bate Aranda. A ver si al bate Aranda. A ver si al bate Aranda. Tres minutos adicionó el árbitro. Defensa va con más ganas que juego. Más garra. Que ideas. Se le escapa una victoria de local. Donde todavía está invicto. Pero hoy se le está negando el triunfo. Verón que corta. Tiro federal. Que deja mucha gente en la defensa fija. Son cinco hombres permanentemente en su campo. Ya se cumple casi un minuto de los tres adicionados por Julio Barraza. Este final que la gente alienta. Entusiasmada. Esperando poder gritar algún otro gol agónico que le dé el triunfo esta tarde de defensa. Viene el pelotazo de Vega. Rechaza tiro como puede. A ver si cierra Greco. Pero la pierde. Y va Rossi solo. Ante Siuchi. Por el otro lado está Besombe. Para él va la pelota. A ver abajo con el pecho. A ver si cierra Duarte. Justo cierra. Silvio Duarte. Justo cierra Silvio Duarte. Tiro una buena contra para Tiro y Peligrosa. Greco quiso hacer una contra. Pero le regaló la pelota. Tiro federal. Que casi hace una contra perfecta. Salvo que por Duarte que pudo salvar la pelota. Y ahora Tiro parece querer conformarse con este empate. Hace un cambio sobre la hora. Parece que se va contento el equipo de Rosario con el empate traído de Varela. Tiro federal. Greco para la cámara. 17 más. Treco a dos con desastre. Tiro a uno. A manera con el número 10 de Pesón. Pero informó Sur César. Martina. Sí. Cambio. Un tiro federal. Inpresa con el número 17. Gastón Martínez se retira al número 10. De muy buena actuación esta tarde. Pablo Besombe. No salió nada. Ahí le queda la pelota. Marcelo Vergese. Impresionante. La sacó el ángulo. El arquero de Tiro Federal. Manotazo. Que sacó con la mano derecha cambiada. El derechazo. Espectacular atajada de Silvano y Ferreira. Le ahogó el grito a Marcelo Vergese. En el minuto 47. Y ahora el número 2. Es el Tatita Brown que se quiso tirar en el área. Para buscar tiempo y que el árbitro finalice el partido. Se están peleando todos los jugadores de tiro con el árbitro. Último córner para defensa y se termina el partido. Los 11 de defensa hasta Guillermo Hernando van a cabecear la pelota. Ahí viene el centro de Canoé. Rechaza tiro federal. Se fuman las chances de defensa. Silvano, Silvano, Silvio, que mete el pelotazo. Vergese. Zárate. La pelota que va para Duarte. A ver si mete el centro. Silvio, mete el centro que es la última. Animate Silvio Duarte. Mete el centro al área. Silvano y Ferreira de buena actuación. Se queda con la pelota en sus manos. Y así se fuman las chances de victoria de defensa esta tarde aquí en Florencio Varela. Porque aquí Julio Barraza marca el final del encuentro. Y dice que defensa y tiro federal igualaron uno a uno. Pero vemos que hay discusiones de Brown con Zabadía. El árbitro fue a separar. Se empató esta tarde aquí en Florencio Varela. Defensa no pudo lograr la victoria. Habría abierto el marcador a los 7 minutos con un gol de cabeza tras una linda jugada colectiva. Mariano Zabadía. La victoria le duró poco a defensa porque a los 15 minutos un descuido en la defensa hizo que Javier Rosica veciera solo y pudiera poner el empate. Que sería el resultado final de esta tarde aquí en Varela. Defensa uno, tiro federal uno. No, no ganaron la mitad de la gancha y bueno. Cuando perdés en medio campo normalmente pasa eso. Que el rival por ahí planteó también eso. Tener más la pelota, tiene jugadores que juegan muy bien. Y bueno, no le encontramos una vuelta. Por ahí fue más ganas que fútbol. Lamentablemente no nos alcanzó con las ganas. Una lástima no porque defensa tiene dos partidos seguidos local. Ahora con tiro y después venía Unión. Sí, pero sabemos que va a ser así. Unión obviamente no creo que venga con esa propuesta. Unión es un equipo grande, no creo que venga a especular. Pero normalmente pasa esto, ¿no? Cuando sos local, tenés toda la presión, haces todo el desgaste. Si no encontrás un gol rápido, por ahí te desesperas un poco. Y bueno, termina aprovechando el rival, ¿no? En un momento pareció como que lo podían llegar a perder, ¿no? Sí, te digo. Creo que hubo unos 10 minutos que ellos tocaron la pelota y no la podíamos encontrar. Pero bueno, es producto también de lo que le decía recién al colega que la ansiedad de querer resolver el partido te lleva a cometer errores. Por ahí pasa dos metros, apurado. Y bueno, pero hay que seguir trabajando, no queda otro. Te vas con bronca, ¿no? A ver... Obviamente, obviamente. Nadie esperaba que hoy regalemos dos puntos como los regalamos. Aparte la forma que nos hacen el gol también, ¿no? Creo que sabíamos que el peligro mayor de ellos era la pelota parada. Esta vez no fueron los más grandes de los que cabezamos, sino que los más chicos. Y bueno, te digo, fue un error nuestro la atención y nos costó perder dos puntos. Gracias. Hicimos, creo que un muy buen primer tiempo, la mala suerte de malograr un penal. Después es como que tomamos ventaja y volvemos a cometer algunos errores de distracción en pelota parada, donde no son tan picantes ni tan hirientes, pero cuando vos soltás una marca es suficiente como para tener una complicación. Te agarra la desesperación, la gente empieza a exigir. Y cuando perdés el orden, esto te pasa en cada partido, las cosas te cuestan el doble, como le ha costado la defensa después del 1-1, poder revertir lo que era el juego que había tenido en el primer tiempo y había dejado de tener después del empate. Y bueno, cuando te agarra la desesperación y no le podés dar el orden que había tenido quizás por un gran porcentaje en el primero, seguramente que a veces cometés error y la posibilidad rival de que te haga pasar un susto. Y cuando este equipo no tiene la pelota, seguramente que es un equipo distinto al que hemos visto en las primeras fechas. En la zona defensiva quizás se notó por momentos algunas distracciones, ¿lo viste así? Sí, bueno, pero también tenemos que pensar que este, a pesar de ser un rival que no ha sido protagonista en esta primera parte del torneo, es un equipo que tiene jugadores muy interesantes, jugadores con mucha velocidad, es un equipo grande de la categoría. Entonces, pensar que a veces cuando uno juega local el partido es ganable, creo que es una falta de respeto también hacia el rival. Nosotros somos conscientes del esfuerzo que estamos haciendo, de que las cosas están bien dentro de todo, porque estamos hablando que hay nomás de los punteros. Entonces, yo creo que si bien no me voy contento por el resultado, pero me quedo con lo que hizo este equipo en los primeros 45 minutos. La última de mi parte, Ricardo. ¿La decisión en la semana de entrenar a puertas cerradas, por qué? Para que se entienda. He leído por ahí cosas que no eran las que habían ocurrido en la semana. Entonces, yo tomé la decisión de trabajar tranquilo durante lo que es el entrenamiento. Por eso, aquellos periodistas que puedan querer sacar alguna foto, hablándolo, lo van a poder hacer. Por una cuestión de tranquilidad, pedimos privacidad. Y los jugadores atienden al periodismo después de cada entrenamiento, como una manera normal, lo hacen la mayoría de los clubes. Y yo me aseguro de esto, de que lo que ustedes enteren es lo que realmente pasa, y no inventen cosas que después nos terminamos perjudicando todos. ¿La relación con el plantel es buena, Ricardo? Porque hasta se ayudó a hablar de eso también. No, mirá, esas son las pequeñas cosas que yo digo que se hablan de estupideces y que nos termina dañando a todos. Si queremos realmente un defensa unido, lo menos que podemos pensar es que esto está sucediendo, y esto no está sucediendo muy por el contrario. Te invito a que le preguntes a los jugadores. Si yo, el día que no tengo una buena relación con los jugadores, que no me permita a mí pensar que el jugador va a salir a respaldar todo el trabajo de este cuerpo técnico y las aspiraciones y los deseos que tenemos todos en conjunto, seguramente voy a ser el primero que presento una reunión y me voy a ir, pero eso no pasa por mi cabeza, porque de ese aspecto creo que todos estamos convencidos de hacer el mayor esfuerzo, de que existen posibilidades de terminar bien, de poder arrancar con una perspectiva mayor y más entusiasta en cuanto a lo que viene. Así que, no, no, de ese aspecto. Si es cierto que tenemos un diálogo constante con los jugadores, y por eso quizás alguno, cuando uno, yo digo, hago una reunión con los jugadores para comentar ciertos temas internos, no se trata de un reto. Ayer hablábamos de lo poco que quedaba para terminar el año, de los rivales, del compromiso, y son cosas que concierne a un diálogo que tenemos que tener con el plantel, porque tenemos una convivencia excelente, todos los días nos vemos la cara, y a veces nos tenemos que aguantar quizás el mal humor que a veces cada uno pueda traer de la casa y no sea propio de la convivencia con el plantel. Así que, yo destierro totalmente esos comentarios, y me parecen de muy baja, de una bajeza muy grande, hablar de cosas que realmente no existen. Queda perfectamente aclarado. Volviendo a lo futbolístico, en el segundo tiempo el problema pasó por la mitad de la cancha, ¿no? ¿Da la sensación? Sí, si hacemos un balance de lo primero y de lo segundo, seguramente que me quedo con el primero, el segundo después del gol, como que no costó, una distracción hace que te empaten, y bueno, la presión de la gente, la ansiedad de la gente, la excitación de la gente, te lleva a cometer una locura, a agarrar pases, a perder un orden, y creo que esto que quiere hacer defensa lo hacemos entre todos, no lo hacen solamente los jugadores. Y bueno, los jugadores con el cuerpo técnico son los primeros responsables de que esto tenga que terminar bien, pero apoyado por todo lo que concierne a lo que rodea defensa, y por eso pedimos tener al lado de la gente el mejor apoyo, porque este planteo principalmente se lo merece. La última, ¿hablaron de un sin ruido? No, no hemos planteado el objetivo, pero seguramente hay que estar pensando que cualquier primera rueda, terminar por encima de los 30 puntos es una campaña muy buena, entonces quizás, si bien no lo hemos charlado, todos pensamos lo mismo, de terminar por encima de esa suma, porque te permite arrancar en un segundo campeonato con una perspectiva de si repetís, de si repetís, el año pasado o en el campeonato anterior, con 60 puntos estabas disputando una promoción, entonces, si bien este es un campeonato muy parejo, este es un campeonato donde todos luchan por estar ahí arriba, principalmente los grandes, todos se sacan puntos de local, de visitante, miremos el lado positivo, siempre digo, me quedo con lo del primer tiempo, no me quedo con el resultado, trabajaremos para que el próximo partido sumemos a 3. Gracias. Bueno, otro partido donde se hicieron las cosas como para merecer más que el empate. Sí, creo que hicimos un gran primer tiempo, no tuvimos la oportunidad de pasarlo a ganar, después, bueno, pasamos ganando el segundo tiempo, y creo que el gol de ellos no derrumbó, y bueno, a partir de ese momento ellos manejaron la pelota, y bueno, hicieron un buen partido, pero creo que en línea general les merecíamos ganar. De cualquier manera, habrá que replantearse por qué no se pueden ganar los partidos donde defensa demuestra ser superior, ¿no? Algo fallará. Sí, pero si bien nosotros nos quedamos tranquilos por la parte que hicimos un buen partido, acá en Varela estábamos ganando, hoy jugamos con un gran rival, un equipo ordenado, que después en segundo tiempo demostró sus cualidades, pero bueno, nos queda esa obra amarga de no haber sumado 3, que sabemos que es la primordialidad en este torneo. En lo personal, ¿estuviste en una posición un tanto diferente a la que usás habitualmente? No, no, nada más que tratamos de no juntarnos con Omar, por ahí Mariano se tiraba más adelante, y el tema era rotar en los puestos adelante, y tratar de no chocarnos, o sea, creo que el primer tiempo salió muy bien, después en el segundo tiempo, bueno, se dio lo que todos vimos. En el primero te vimos en varias oportunidades, como asistidor de un sabadilla que por ahí entraba en diagonal y llegaba a posiciones ofensivas, ¿no? Sí, bueno, me tocó a mí, por ahí yo me tiraba un poquito más atrás para buscar la pelota, y pude asistir a los Mariano, pero bueno, nos vamos calientes, con bronca, por no haber sumado a 3, que es lo que estábamos buscando. De cualquier manera, bueno, se viene unión y habrá que estar pensando ya en el próximo compromiso. Sí, sin duda, el partido de lunes ya pensar en unión, ganarlo como sea, tenemos que ganar en casa, así que esperemos que tengamos una buena semana para el sábado tratar de ganar el partido. Bueno, mucha suerte, gracias. No, gracias a vos.